De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste tu miseria ¿Cómo estuvo nuestra escalerita al cielo? Bien, lo vamos probando Vamos subiendo un día un peldaño, otro día otro peldaño De repente nos caemos Bien, estamos alimentándonos unos al otro, ¿no es cierto? Estamos llevándole el amor al otro Estamos preocupados que le pasa Y así nadie está solo Sí, bien, muy bien Macalú, lindo, precioso, eso es lo lindo Que nos vamos ayudando Y nos vamos dando cuenta de que hay más satisfacción En el dar que en el recibir Tú no te has dado cuenta Pero cuando tú ayudas, cuando tú entregas No sé, hay algo que no sabes que lo que es La satisfacción y la gracia del amor Que el Señor te está regalando El Señor te está regalando y devolviendo Todo lo que tú haces por el otro No esperes que te den las gracias No, ese no le hago más porque no me da las gracias Una amiga me decía Ojalá no me den las gracias Una amiga Yolita Oramos mucho saliendo delante de ella Pero ella hace unas cosas maravillosas en los retiros Como yo era la cabeza visible Ay, qué lindo Yo le decía ahora, para, para Yo seré buena para hablar Pero para hacer esas cosas Que ella hacía Yo no Y decía Y la gente la felicitaba Y me decía Hermana, no lo digas Yo trabajo por el Señor Así que Y si me dan las gracias El Señor no Así que nosotros no miremos Ni esperemos que me digan mis gracias Ojalá lo hagamos Porque es algo bonito Seamos agradecidos Pero si tú haces algo Y no te agradecen El Señor te está agradeciendo ¿Ya? Así que Veamos Ya vimos Y vamos viendo Y seguimos viendo En este Salmo 38 Que nos dice el Señor Los que sin motivo atentan contra mi vida Son poderosos Se multiplican los que sin razón me odian No me abandones, Señor Dios mío No te alejes de mí Ven pronto a socorrerme Señor mío Mi salvación Palabra de Dios ¿Cuántas veces nos quejamos? Hago tanto bien, Señor Y mientras más bien le hago Más mal me tratan Se multiplican los que sin razón se odian De repente uno dice ¿Qué hago? Tantas personas Uno se da cuenta que hablan mal Ahí están las envidias Están los celos Pero Le decimos Señor Bueno No me abandones tú ¿Ah? No te alejes de mí Ven a socorrerme Seamos humildes Reconozcamos que no podemos más Y digamos Les ven pronto Señor Por favor Socórrame que no doy más Y vas a sentir Vas a sentir Te lo prometo Vas a sentir algo Un alivio El mismo problema El mismo problema La misma situación fuerte Está La misma tragedia La misma enfermedad Están Pero el Señor te ayuda Fortaleciéndote Para tomarlo de otra forma Te da la fuerza Para salir adelante ¿Y por qué? Porque estás unido Estás unido a Él Así como a la vid Con el Sarmiento ¿No es cierto? Mira lo que nos dice Juan En 15 Dice Jesús te dice a ti Yo soy la vid Ustedes los Sarmiento El que permanece en mí Y yo en Él Da mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer El que permanece en mí Si yo permanezco con el Señor Permanezco unido En la mañana yo abro mis ojitos Y le digo Señor gracias por darme la vida Gracias porque confías en mí Gracias Ayúdame a no defraudarte Ya Te ofrezco todo el día Señor Mis alegrías y mis insabores Gracias Señor Y vamos unidos Durante todo el momento ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Que pasa eso? Yo lo dejo O lo tomo Lo dejo Y no doy fruto Pero si tomo Si lo tomo Tomo ese amor Tomo esa entrega Del Señor conmigo Yo voy a dar fruto ¿Y cuáles son esos frutos? La paz La paz El orden El servicio La paciencia Todo eso te lo va a dar Esos son los frutos Que vas a dar Si estás unido Con el Señor Y si no estás unido Te secas Y Satanás está esperando Que tú te salgas del Señor Para como león rugiente Tomarte Así que digámosle Señor Ayúdame a no separarme de ti Para que dé Esos frutos De paz Y amor Que son tuyos Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Gracias por ver el video.